Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Por cierto, queremos agradecer a todas las personas que nos escriben a nuestro email. Para participar en nuestro curso que editamos conjuntamente con el Colegio de Economistas. Lo curso de la Máquina Financiera y Ventas Dinámicas. Así que pueden escribirnos a herenciaparatodos.com Hoy estamos conversando con el diputado de Voluntad Popular, Franco Cacela. En el primer bloque, estamos comentando con los hechos que ocurrieron el 5 de julio de este año. Donde Franco Cacela defendió los derechos de los venezolanos. Cuya representación está en la Asamblea Nacional Legítima que existe en Venezuela. Y de la cual Franco Cacela es diputado. Franco, quisiéramos conocer cuáles son los proyectos que estás desarrollando en este momento. Cuáles son las acciones que estás desarrollando conjuntamente con el Partido Voluntad Popular. Bueno, desde Voluntad Popular, desde la fracción de Voluntad Popular, estamos trabajando con todo 24 horas por 24 horas en la construcción de la mejor Venezuela. Y la mejor Venezuela tiene una cantidad de áreas. O sea, la mejor Venezuela tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con las políticas sociales, tiene que ver con la transformación de la política. Básicamente estamos haciendo un esfuerzo en rescatar la democracia en su plenitud y en su total sanidad. Muchos dirán, bueno, pero si hay elecciones, ¿cómo que no hay democracia? Pero es que la democracia va más allá de tener elecciones. La democracia es la independencia de los poderes. La democracia es la libertad de los ciudadanos, sus derechos humanos en plenitud. La democracia es el ejercicio de la política sin el miedo a la persecución y a las detenciones. Por eso estamos trabajando en todos esos frentes para satisfacer y promover la construcción de un mejor país. Básicamente en lo personal... Franco, disculpa, vamos al espacio comercial. Ya le vamos a regresar para continuar esta conversación contigo interesantísima. Vamos al espacio comercial. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Seguimos, seguimos, seguimos en gerente para toda la primera iniciativa de emprendimiento económico y liderazgo. Hoy conversando con el diputado Franco Cacela, dirigente también del Partido Voluntad Popular. Y Franco, quisiéramos conocer las acciones específicas que está realizando en los próximos días para la defensa de la democracia y, entiendo que, coordinación nacional, ¿correcto? Sí, en la dirección nacional del partido estamos trabajando un equipo en la construcción de iniciativas reales. Estamos girando por toda Venezuela y generando un contacto permanente con nuestras estructuras parroquiales, municipales y estadales. De forma de alinear objetivos, de alinear estrategias, de repotenciar el trabajo que se viene dando en cada uno de los sectores con nuestras redes populares, con ese trabajo social que se viene haciendo. Iniciativas que en este momento están centradas en la satisfacción de las necesidades, como el tema del alimento, o sea, nuestras estructuras parroquiales están trabajando en las comunidades populares, generando mecanismos, en algunos casos mercados populares, en otros casos ollas solidarias, donde se está enfrentando un problema que es real, que es el tema de la desnutrición y el hambre. Y por otra parte trabajando otro tipo de nutrición que es la nutrición del pensamiento, de las ideas, de la educación, que es lo que nos permite y es la real esperanza, o sea, enseñar a pescar más allá que regalar el pescado. Así es, miren, vamos a continuar esta conversación con Franco Cacel en nuestro próximo bloque. Vamos a conversar sobre las elecciones, las próximas elecciones regionales y las actividades que está realizando Voluntad Popular en este sentido, y bueno, y las recomendaciones a toda la población votante. Sigan con nosotros aquí en Inicia para Todos, ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Seguimos, seguimos en Inicia para Todos. Gracias por la sintonía. Nuestro programa Inicia para Todos se encuentra en amplia red de radio y televisión. Pueden consultar nuestras redes sociales, arroba Inicia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí pueden ver toda la red de emisoras en las cuales estamos. Y hoy estamos conversando con el diputado Franco Cacela, dirigente de Voluntad Popular, también emprendedor. Quisiéramos en este blog conversar sobre las próximas elecciones regionales. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Voluntad Popular en este sentido? Franco, por favor. A mediados del mes de octubre los venezolanos tenemos una cita importante y es una cita con el futuro. Sé que muchos en ocasiones se podrán sentir desesperanzados, desmotivados, sintiendo, bueno, todo lo que hemos hecho, todo el esfuerzo, toda la lucha, más de 120 días en calle, una cantidad de hermanos caídos, cantidad de heridos detenidos, y aún así no hemos logrado nada. Y a ustedes mi comentario, sí hemos logrado. Entendemos que este régimen no tiene vocación democrática y evita las elecciones. El haber alcanzado el evento electoral de las regionales termina siendo una conquista, una conquista de los ciudadanos que logramos con la presión de calle. El haber logrado que la comunidad internacional volcara sus ojos a la realidad de violación de derechos humanos en Venezuela también es parte de los logros que hemos tenido. Ahora imagínense ustedes que abandonemos el espacio del voto, el espacio de la participación y amanezcamos un día lunes con 23 gobernadores obedientes y seguidores del proyecto de Maduro. O sea, tendríamos Maduro y 23 dictadores más. Yo creo que es la oportunidad que tenemos los ciudadanos a través del voto, generar los cambios que queremos, generar la participación que debemos y salir de esa realidad. En ocasiones en la realidad caraqueña nos parece, estamos tan concentrados en el tema del gobierno nacional, no tenemos un gobernador, tenemos un alcalde mayor que está en situación de detención, que no nos hace entender esa diferenciación. Pero en Táchira, en Monaga, en Nueva Esparta, en Barinas, por ejemplo un Freddy Superlano representa para los barineses sacar a través de los votos a la hegemonía de los Chávez, que son también su referente de poder cercano, como lo es en la gobernación de Barinas. Entonces tenemos un encuentro, un encuentro con el derecho cívico, no es una fiesta electoral, enfrentaremos la capacidad de votar y elegir a los mejores hombres productos de una elección primaria y que están representando a la alternativa democrática. Franco, ¿qué le dicen a aquellas personas que se sienten desmotivadas o sienten que no vale la pena votar o que no tienen un incentivo que piensan que es inútil votar? Yo los invito a que se vean en el espejo, porque la primera solución de nuestros problemas es ese reflejo que tenemos cada uno de nosotros frente al espejo. Usted participando con su voto sí puede hacer la diferencia. Ha habido un régimen que a través de estos 18 años nos ha hecho entender que la capacidad y el valor que tenemos como individuo se dispersa y nos trata como una masa que la mueven de un lado al otro, como un rebaño sin sentido. Yo sí creo en el poder que tiene el individuo en transformar su realidad. Su voto puede generar los cambios. Usted puede elegir si el de Maduro o el de la alternativa democrática es la mejor opción. Usted puede, podemos ir construyendo y tomando los espacios de a poco. Generar que estos hombres, entendamos que estos hombres y estas mujeres que van a llegar a la gobernación van a tener problemas presupuestarios, van a tener gobiernos paralelos, van a enfrentar una cantidad de riesgos. Pero entiende que usted con su voto tiene la capacidad de demostrar que somos una mayoría y hacia dónde vamos. Excelente. Bueno, Juan, esto es de venta para todos. Muchísimas gracias al diputado Franco Cacela. Dirigente del Partido Voluntar Popular, uno de los partidos más combativos, más perseguidos en Venezuela. También es diputado a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Legítima. Queremos agradecer la presencia del señor Franco Cacela en nuestro programa de Gerencia para Todos, que está abierto a la participación de todos los dirigentes políticos nacionales que persiguen los valores y los objetivos de la democracia. Franco, quisiera unas palabras para cerrar este programa de hoy contigo. No perdamos la capacidad de soñar con un mejor país. Tenemos el futuro en nuestras manos. La mejor Venezuela, a pesar de estar en esta Venezuela llena de inconformidades e injusticias, todavía hay que visualizarla, hay que seguir luchando por ella. La Venezuela próspera, la Venezuela donde el emprendimiento, el trabajo, la capacidad, los sueños, los valores, la familia, la religión, estén en armonía y donde podamos despolitizarnos un poco, hacer una sociedad que esté más centrada en la producción. Pero sobre todo entender que esto es una batalla espiritual. Estamos en una batalla espiritual que se libra individualmente y cada uno de nosotros tiene que mantenerse con la frente en alto, con los sueños en alto, con la fe en alto. Como seguir y entender que hay compañeros que están en este momento en calabozo, recibiendo torturas, aislados de su familia, como nuestros presos y perseguidos políticos. Pero aún así están fuertes en la capacidad de soñar y en la interesa. Entonces por eso, por un Daniel Ceballos, por un Leopoldo López, por un John Goy Cochea, por tantos hermanos, un Ángel Machado, que se encuentran sufriendo el brazo duro de una tiranía, nosotros tenemos que mantenernos llamados a la acción, a la esperanza, al trabajo, al sueño y disfrutar de lo que vendrá sin duda, que es un país donde podamos prosperar en libertad. Excelente. Muchísimas gracias, diputado Franco Cacela. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Arroba, Gerencia para Todos. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es Investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOBEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecol de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.